magali medina se burla de alfredo benavides y le recuerda todo su pasado con gabriela serpa fiore la retis y muchas más en el último programa de la urraca alfredo benavides se sentó con ella para hablar de todo pero sin embargo magali medina le recordó algunas cosas del gordito que hizo hace algunos meses como enamorarse de gabriela serpa y no querer tener nada serio con ella no yo estoy feliz señora gracias a usted por buscarme pareja que no buscarte pareja tú te la buscaste yo te noté noté el interés tuyo el interés de la gabriela serpa además de querer intentar algo con fiore la retis la ex amante de aldo miyashiro además en un momento le dio un fuerte puñal alfredo benavides y le recordó la vez que gabriela serpa lo choteó por su colágeno ahí tú tenías interés después en la casa de magali cuando ya ella tenía su colágeno todo arrepentido ya quería ser hay que tú me gustas hay que sí que no sé cuánto y ella nada ya ya pues ya salía como ya llegará señor el amor ya salía y sigue con el otro señora una pregunta le puedo hacer cuando hazme la pregunta aquí te dejamos el audio entre alfredo benavides y magali medina gordito no venga con tu cosa pues gordito y este año este año que tú yo ya alucinaba todos esperábamos que ibas por fin a terminar con una pareja siendo un hombre enamorado con una mujer enamorada de ti y te perdiste la gran oportunidad porque eres bien tonto a veces señora mire yo primero quiero agradecerle porque gracias a usted que he comenzado he vivido momentos bonitos felices con respecto con respecto a los señores mi vida yo soy de roche pero esa es mi forma de ser feliz la rotina la retis la doctora como se llama la doctora con la que la doctora coletito a nadie un almuerzo dos almuerzos ya chao dos escenas a la otra la robotina la contrataste para el circo nunca más al restaurante curo amor voy a pagar la próxima semana porque porque una deuda pues no yo estoy feliz señora gracias a usted por buscarme pareja que no buscarte pareja tú te la buscaste yo te noté noté el interés tuyo el interés de la gabriela serpa porque acá yo no hago nada pensó que había un interés hay tú tenías interés después en la casa de magali cuando ya ya tenía su colágeno todo arrepentido ya quería ser hay que tú me gustas hay que sí que no sé cuánto y ella nada ya ya pues ya salía como ya llegará señor el amor ya salía y sigue con el otro señora una pregunta le puedo hacer cuando me la pregunta es verdad que usted le gusta está cortando cabezas pregunto nomás porque está pidiendo cabezas no pues si no si me las dan así me así como en bandeja de plata así en bandeja de plata me la sirve como gladiador así así como te llamas mi nombre es magali medina y te corto desde el frente mi nombre es magali medina y si no me caes te corto la general de los ejércitos de un show que bien bacano decir en todos los canales me hacen esa fama ella corta cabezas dice si corta cabezas y yo hablar aquí no cortaba mi cabeza pero caminando sin cabeza por todo el canal no diría y de acá salen descabezados señora pero la pregunta es que tiene que ver las señoritas que en algún momento han pasado que tiene que ver con que les corte la cabeza a la red y la gabi señora yo estoy en mi mejor momento ahorita soy el show del tiktok ¿ha visto mi tiktok o no? si está full red porque que te queda ya está solo entonces mira he hecho un podcast con mi hermano en la en la en la ese tiene como un millón un millón y a ver pero ponle pero ponle es un baile estúpido un tren así pero ese reparto no pero ese me da el baile me doy 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 y tú hiciste repartir este me rezo las canchas a ver 5 millones hace 405 días ahí está regresé hace exactamente 14 años 4 meses ahí está cortito pero tú te revistas cuente en sol a ver a ver a ver hay mucha gente que no que son una porquería y yo le daría plomo tra 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 no hace show señora no hace show señora ay hay que hacer un tiktok hay que mencionar música clásica no me importa no mira que no bailo esa canción no no calma te nada más trato de ayudar a mi ni me importa porque lloras por cierto porque lloras calma mira señora mira como bailo mira mira oye estás cantando como davis estás bailando estás imitando a davis ahí estoy imitando a davis paga le derecho al autor señora pero pasan y no ponen como es mi tiktok pues si malos son pero como es tu tiktok alfredo benavides oficial porque no le pones oye señora sabe que he pensado que ha pensado buscar pareja por tiktok como buscar pareja salir con la gente que me sigue ay por favor lo que hacen las chicas a veces que cosa de que los chicos que las siguen pues las contactan por tiktok señora yo ya no he dicho chica o sea tú también el otro día hablaba con una persona algunas buscan sugar tú que buscas no yo no yo busco casar señora yo le voy a decir una cosa y una primicia el 9 de abril del próximo año me caso si pero ni siquiera has conocido la mujer de tu vida eso no me interesa señora con quien sea me caso ya o sea es por necesidad afectiva señora por llenar un vacío en tu vida es una meta que tengo que llegar aunque sea el próximo año tú estás como las mujeres que piensan ay se me pasa el tren tomo un avión pues tonta sí señora hasta tú igualito pues señora me tengo que casar el 9 de abril como sea con quien sea o sea hice un podcast con mi hermano en la preventa de broma esto estoy haciendo broma y ha tenido mi pillón y la gente esa que nos ha dicho ¿qué les ha dicho? somos los nuevos hablando a chache hablando ya la competencia o sea quieres hacer competencia tú claro pero mi hermano no quiere ¿quieres tú Jorge Luna o Ricardo Mendoza? yo soy Jorge Luna pero mi hermano es más zanahoria yo soy el yo soy el el Cayetano de ella ¿tú piensas que Ricardo Mendoza hay más zanahoria que Jorge? claro señora yo lo seguí hace tiempo comenzó a trabajar con Fernando más hace años y a mí me gustaba ese chico pero era bien calladito bien este después este sí bien zanahoria el otro sí se le ve bravo el otro por lo menos tiene que haber arrancado un par de celulares ¿sí? sí claro sí o sea que Ricardo no Palomín y Ventana claro ese es el dúo la contraparte pero por supuesto señora porque un día no probamos hacemos una vaina así los dos ya la vez pasada te dijeron ¿no? pero tú te fuiste a otro canal con otro conductor y le propusiste o sea vienes acá ¿vienes acá? ¿viene acá? ¿en vivo lo propusiste? ¿con quién? en otro canal señora ya por favor hasta teatro ya había separado ya le dijiste ya no señora eso era para hacer un show de teatro pero yo no señora yo le dije a usted porque la mujer del año no quiso para hacerlo juntos con bailes tipo bebé la mujer del año ya la hizo Gisela Balcarce no le digo la mujer del año pero ahora hay una vaina brujas también está eso es más aparente para mí brujas no pero ese ese tema como podcast los dos somos un éxito ah ya la contraparte usted comienza a rajar yo le meto la parte como el pata de luna usted pum y rayamos oye tú crees que por eso es que la Mayra Goñi se paseó con señora de zanahoria sanazo sandía como le dicen es este pata sí sí yo le veo y usted se enamora y la Mayra le dio tres vueltas señora yo lo veo como yo que él se enamora ay no por favor sí mire que ha grabado su serie y la ha puesto ahí y ha tenido que pagarle para besarla ¿ha visto? porque la besa o la besa pero ya que ya salía ya había confianza pues porque eres desconfiado o tú crees que la contrató tú crees que la contrató para que vaya a actuar sé que mi hermano me ha propuesto y no es broma y se lo ha propuesto a Gabriela va a ser un espectáculo los dos ¿a Gabriela? a Gabriela Serpa y yo ¿y tú? y yo ¿y se van a besar ahí? no yo no quisiera pero se llama yo te amo yo tampoco mi hermano me ha propuesto producirlo producirlo por ella y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento